Gracias, en el estudio de hoy mismo, por segundo día consecutivo, la toma de carretera aquí en la carretera CA13 de Colón a la Ceiba, en el departamento de Atlántida, con don Alirio Galay, presidente del CITRA CISA. Segundo día consecutivo de esta toma. Sí, segundo día, verdad, hoy tenemos más bien dos tomas, tenemos una aquí y tenemos otra allá en Puente Alto, verdad, para poder pues nosotros exigirle más al gobierno de que tome decisiones, ya es tiempo. Ya son 13 días que estamos sin laborar, verdad, la gente no tiene necesidad de trabajo, de su dinero, no tiene cómo comprar su alimentación, que el gobierno se interese porque la verdad que los campesinos que están ahí no les importa que se pierda lo que se está perdiendo, pero nosotros sí como trabajadores que tenemos 33 años de estar laburando en esa finca y que ahora vengan a invadirnos y que el gobierno pues podemos decirlo y lo digo públicamente y responsabilizo que ellos son los culpables, tanto Mel Celaya como Doña Xiomara son los culpables de todo este problema que está pasando en este momento. Ahora, han tenido que hacer el camino con el gobierno, porque me decía que se están reuniendo los campesinos, pero con el gobierno, más no con ustedes. Sí, porque estaba escuchando una noticia ayer donde los directivos de los ex socios vienen de Tegucidal para reunirse con el gobierno, hay a nosotros, ¿por qué no los quieren aceptar? ¿Por qué no quieren un diálogo para ver lo que está pasando? Entonces aquí este gobierno debe escuchar las dos partes, somos pueblos todos, ¿verdad? Y no quisiéramos, como le decía al principio, la gente está, esta gente está decidida a ir a enfrentarse allá, pero no queremos, estamos deteniendo los que no queremos un enfrentamiento, no queremos que vaya a haber derramiento de sangre, pero la gente dice, no, vamos a perder nuestro trabajo, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, esperamos que con esta toma de hoy, pues tengamos una respuesta y que nos digan pues qué es la solución que va a haber, pero que deben de estar jugando aquí al gato y al ratón, y que a unos sí los atiendan y a otros no los atiendan, y que pareciera, como digo, que ellos son los que están más a favor de lo que están tomando en la tierra, que a favor de nosotros que estamos perdiendo el empleo. Finalmente, si hoy no hay la solución, ¿qué sigue? Bueno, seguiremos haciendo lo mismo hasta que nos escuchen, ¿verdad? Tal vez no vamos a hacer tomas de tarde y noche, 24 horas, pero vamos a seguir haciendo esto, esto, esas tomas. Es posible que la próxima semana, ya hoy tenemos dos tomas, es posible que la otra semana hagamos tres, cuatro tomas en el departamento de Colón, ¿verdad? Para poder que el gobierno entienda que esto no, somos 2.800 trabajadores que trabajamos ahí y que necesitamos nuestro empleo. Porque si hoy el gobierno permite que esa gente se quede con esas tres fincas, mañana nos invaden las otras que tenemos trabajando todavía. Muchas gracias, don Alibio Garay, quien es el presidente de CITRA y Asisa, y con esta información, a ver si me acompaña, porque hay dos tomas de carreteras acá en esta carretera, C-A-13, estamos a la altura de planes en el municipio de Zonaguera, y ya lo escuchó usted aquí, hoy mismo, al presidente del CITRA y Asisa. Si no se resuelve esta problemática, no se desaloja a la finca, a las personas que estén viendo la finca, pues continúan las tomas de carreteras acá en el departamento. Manten contacto con ustedes los estudios en hoy mismo.